Como ya se hablan de mi cuenta, ahorita me encuentro en la basílica de Zapopan Vine a hacer algo que no les voy a decir que es, pero que no se pudo hacer Ya ni los tres pinches camiones se los juro, tomé tres camiones porque no supe llegar Y luego quedé como tonto porque no sabía que se les eche el dinero en una máquina Y que no te da ticket y tampoco da cambio Bueno, terminé hasta acá Quiero ir a ver si todavía alcanzo un rato de la vía recreativa Que está, para los que son de Jalisco, está en la calle de Chapultepec Bueno, cruza con la calle de Chapultepec El chiste es que en el video de hoy les voy a mostrar como irnos de la basílica de Zapopan Hasta la calle de Chapultepec Ok, a unos metros, bueno a unos cuantos metros de la entrada a la basílica de Zapopan Donde está este arco que es el arco de ingreso a Zapopan Bueno, todos son Zapopan obviamente, pero ya está pulidísimo Ahí está la nueva línea del tren Y este es el arco para entrar como a la zona bonita y te lleva directo a la basílica Si por alguna razón algún día se encuentran por estos rumbos y traen su patineta No tengan miedo, porque se pueden ir directo hasta el centro o hasta un lugar como el tren ligero o algo así Patinando directamente si le agarramos a este camión Ok, ahorita está en construcción Ahorita está en construcción, no me van a ir viendo el madre por el tren Pero normalmente está bien Ahí está el tren Y justamente aquí, a unos metros del arco ahora Ya se encuentra la ciclovía A lo mejor no se nota, pero vengo a una velocidad considerable El único problema aquí Es que cruza con muchas calles que basta Y pues, la mayoría de gente aquí en Guadalajara obviamente no respeta los saltos y todo eso Entonces te tienes que estar cuidando mucho Pero no sé, vengo a buena velocidad Ya recorrí yo creo un kilómetro en unos minutillos Hay que tener mucho cuidado en los semáforos Digo, yo sé que es obvio Pero mucha gente se lanza así nada más Y esos carros la mayoría no respeta por dar vuelta a la derecha Y vale ver No respetan que tú vas en la ciclovía Y querer dar vuelta antes de que les corresponda Pues por eso opeyan a muchos ciclistas Vean más o menos a qué velocidad voy, no mames Bueno, obviamente no pueden ver a qué velocidad voy Ni yo tampoco, pero voy a muy buena velocidad No he frenado Bueno, he frenado poquito en las intersecciones nada más Y pues no manches, está súper a gusto No he pedaleado De hecho vengo muy fresco, el aire está muy lindo De hecho si quisiera me puedo salir un rato a la calle Es que es domingo, los domingos no hay tanto pedo La calle es de este cemento hidráulico que tiene como unas rayas Este tipo de cemento como que te frena un poco Pero para mí me gusta cuando va de bajado Si va de subida, pues no mames, no puedo avanzar nada Pero cuando va de bajada a mí me gusta porque Le da como un poquito más de estabilidad O al menos que si lo siento Bajadas de camión mal planificadas También que la mayoría de la gente le vale madre Y se para a esperar el camión ahí como si no tuvieran sombrita suficiente Ok, todo este pedazo como vieron cercano a Plaza Patria O a ese parque que no sé cómo se llama Es un poco problemático porque hay hoyos, hay piedras, hay mugre Está bien feo al piso Y las paradas de camiones son muy concurridas obviamente por ser plaza Entonces hay un desmadre Pero ya pasando un poquito eso Ya llegando a la zona acá como de las casas de los ricos Ya se vuelve a componer el recorrido Toda la banqueta se pone a reparar la bici en la ciclovía No mames A partir de Plaza Patria Aquí ya no está el bajadito De hecho se siente un poquito de subida Muy leve pero pierdo la viada muy rápido Entonces aquí sí le tienes que dar mijo Este pinche piso ojete está bien horrible Tiene como textura, cada línea verde tiene textura Entonces se siente como brinca No lo recomiendo, si se pueden Váyanse toda esta zona por ahí Está mucho más suave Ya se empieza a tomar una pendiente bien elevada Y como les digo de las rayas verdes Se quitan mucho viada Pero aquí es preferible Y este por la banqueta está bien amplio Ok, si mis cálculos no me fallan Hice aproximadamente 12 o tal vez 13 minutos Desde la Basílica de Zapopan Hasta la estación de Ávila Camacho El tren ligero Hice como 6 minutos A la calle López Mateos Que de ahí puedes agarrar muchas rutas de camión Si es que quisieras agarrar camión Si vienes en bicicleta Como sea pasas todo esto sin ningún problema Pero por ejemplo Para los que vienen en patineta, patines O cualquier otro medio de transporte Que no sea rápido como la bici Sí está un poco pesado Después de López Mateos Porque la calle se empieza a poner de subida Y sí está un poco más como Pesadón para pedalear No les comenté Pero cambié de idea Siempre no voy a ir a Chapo Mejor voy a ir a comer aquí A la estación Juárez del tren En lugar de irme en el tren Mejor voy a ver qué tal está El camino Para patinar Este es cambio de planes Ok, la ciclovía está en mal estado De plano no está hecha para patinar Solo para andar en bici Si es que en bici también se puede Pero a pesar de eso No está tan cabrón andar De hecho voy medio fluido Ya han dado calles peores Más grandes Este panteón de mezquitar Pues ese fue el recorrido No sé ustedes Pero 15 minutos Desde la Basílica de Zapopan Hasta el centro de Guadalajara Por mí no tanto para ahorrarme Los 7 pesos Bueno, 14 pesos de camión Más bien ahorrarme la hueva De estar esperando A que pasen O que pasen llenos Y no pueden subirte O no sé Mil cosas que pueden pasar En el camión O si hay mucho tráfico Igual Yo andado mucho por el carro Por aquí Dame por seguro que no Voy a la misma velocidad No voy a la misma velocidad Que los carros Pero casi Es súper espectacular Y ahorita Aquí está súper bien Nada más Recomendación Tenga mucho cuidado Porque con estos cruces La gente Nos cruzamos sin ver Pero estos camiones Dan vuelta aquí Y los carros De hecho también Dan vuelta sin fijarse Y todo eso Entonces al momento De cruzar En este tipo de callecitas Aunque vengas rápido Pues mejor frena Y párate Casi de seco Y ya llegamos Al parque Ro No sé por qué sigo diciendo Llegamos Y me acordaba Que ya no tengo amigos Y vengo yo solo Pues ya vieron Si se puede recorrer Distancias muy largas En la long Vengo muy cansado Y asoleado Pero no es solo Por el recorrido Sino que yo también Fui de ida En la patineta Entonces grave error Y después tomé camión Y me perdí Entonces tuve que tomar Tu camión Y tu camión Entonces por eso Ando si he asoleado Pero la verdad es que no Está tan intenso El recorrido Y tampoco está tan a gusto Pero si lo recomendaría Que lo hicieran Si se quieren ahorrar Un poquito de dinero Pero más que nada Si se quieren ahorrar tiempo Y quieren pues dejar Utilizar el tren O los camiones Entonces Ahora estamos aquí En la Parque Rojo En la estación De Juárez De tren ligero Y ya me voy a tragar Una torta Porque ya no aguanto Nos vemos en el próximo video Y ya no aguanto